Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea que es esta ecuación de aquí. Es una ecuación de segundo orden no homogénea. Antes de empezar a resolver esta ecuación les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Recordemos que una ecuación es de Cauchy-Euler cuando el exponente de la x es igual al orden de la derivada de y. Por ejemplo aquí en este primer término el exponente de la x es 2 y la derivada también es de orden 2. Aquí el exponente de la x es 1 y la derivada es de orden 1 y aquí el exponente de la x es 0 porque no aparece y también el orden de la derivada es 0 porque no se está derivando. Además es no homogénea porque aparece aquí una función de x. Hay dos maneras más usuales para resolver esta ecuación. Existen más formas pero las más usuales son dos. Una es el método de variación de parámetros que consiste en resolver primero la ecuación homogénea y luego variar los parámetros de la solución de esa ecuación homogénea obteniendo así dos integrales que hay que resolver. Ese método ya lo he explicado también con ecuaciones de Cauchy-Euler en mi canal así que si quieren ver ejemplos les dejo el enlace a la lista de reproducción en la descripción de este vídeo. Otro método por el cual se puede resolver esta ecuación es mediante una sustitución que va a transformar esta ecuación en una ecuación de coeficientes constantes y la cual se va a poder resolver mediante coeficientes indeterminados. En este caso lo voy a hacer de esa manera. La sustitución que hacemos es la siguiente. x igual a la exponencial de t. Es decir, vamos a cambiar la variable x por la variable t. De aquí conviene también despejar t. t es igual a logaritmo natural de x. Simplemente recuerden que la función inversa de la exponencial es el logaritmo natural. Así que al quitarla de aquí para despejar t pasa a otro lado como logaritmo natural. Con esta sustitución lo que estamos haciendo es cambiar la variable independiente de la ecuación diferencial. Recuerden que aquí la variable dependiente es la que lleva las derivadas que es la y y siempre que hacemos un cambio de variable sobre la variable independiente hay que tener cuidado con las derivadas. Hay que volver a calcularlas mediante la regla de la cadena. En otro vídeo expliqué detalladamente cómo es que se calculan esas derivadas aplicando regla de la cadena para una ecuación de Cauchy-Euler. Y llegamos a estas dos igualdades. Que x cuadrada por y' que es este término de aquí. Aquí esta derivada es con respecto de x. Va a ser igual a la segunda derivada de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t. Estoy utilizando la notación con comillas porque es más cómoda pero siempre hay que tener en cuenta respecto de cuál variable se está derivando. Aquí del lado izquierdo es con respecto de x y del lado derecho es son derivadas con respecto de t. Y lo mismo aquí el término x por y' que es este de aquí es igual a la derivada de y con respecto de t. Si quieren ver los detalles de cómo se llegan a estas ecuaciones mediante la regla de la cadena los invito a que miren mi otro vídeo. Les voy a dejar el enlace también en la descripción. Bueno, entonces con estos cambios de variable en esta ecuación conseguimos esto de aquí. Simplemente x cuadrada por y' se transforma en esta resta. Es esta que está aquí. Y luego tenemos más 7 por xy' pero xy' se transforma en y' donde aquí la derivada ya es con respecto de t. Así que nos va a quedar más 7 por y' más 9y. Y como dijimos aquí que el logaritmo de x es igual a t, entonces esto se convierte en t. Esto de acá arriba también se convierte en t. Mientras que lo de abajo, bueno, tenemos que hacerlo con este cambio de variable x igual a la exponencial de t. Así que esto va a ser la exponencial de t elevado al cubo, como podemos ver aquí. Ahora aquí podemos reducir términos. Aquí tenemos menos y' más 7y' que nos da más 6y'. Y aquí al aplicar leyes de exponentes, estos exponentes se multiplican, con lo cual queda 3t y sube al numerador como exponente negativo, e a la menos 3t. Entonces podemos ver que ahora es una ecuación de coeficientes constantes y que se puede resolver por el método de coeficientes indeterminados, porque lo que tenemos del lado derecho son simplemente polinomios y exponenciales. Entonces podemos aplicar ese método. Bueno, vamos a resolver entonces esta ecuación recordando que ahora la variable dependiente es y y la variable independiente es t. Bueno, para resolver una ecuación de este tipo no homogénea, primero hay que resolver la ecuación homogénea, y esa se resuelve mediante la ecuación característica. Que recuerden que es esta misma estructura de aquí, pero en lugar de y vamos a poner r, y en lugar de las derivadas ponemos exponentes. Entonces aquí es r al cuadrado más 6 por r a la 1, más 9 por r a la 0, o sea, simplemente 9 porque aquí no hay derivadas. Es esto de aquí, r al cuadrado más 6r más 9. Y hay que resolver esta ecuación, que es una ecuación algebraica de segundo grado. Se puede resolver en este caso mediante factorización. Esto de aquí es lo mismo que r más 3 al cuadrado, es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Y de aquí entonces deducimos que las dos raíces de esta ecuación son iguales, porque r más 3 al cuadrado es lo mismo que r más 3 por r más 3. Entonces ambas raíces valen menos 3. Bueno, todo esto también ya lo he explicado con mayor detalle en videos anteriores de este curso. Cuando tenemos dos raíces iguales, podemos obtener una solución de este tipo, una constante por la exponencial de la raíz obtenida por la variable independiente que esté. Y tenemos que escribir una segunda solución que sea linealmente independiente. En este caso no vamos a poner más C2 por esta misma exponencial, porque no es linealmente independiente. Hay que multiplicar esta exponencial por una T adicional y así tenemos una solución linealmente independiente. Bueno, esto de aquí es la solución general de la ecuación homogénea, por eso le pongo aquí la H. También en algunos lugares se le llama solución complementaria y se le pone una C, pero es exactamente lo mismo. Ya tenemos entonces la solución complementaria o solución homogénea. Ahora vamos a determinar una solución particular y para eso voy a utilizar el método de coeficientes indeterminados. En este método hay que recordar que vamos a proponer siempre una solución que tenga la misma estructura que lo que aparece aquí del lado derecho. Hay que ver el primer término es 4 por T. Se trata entonces de un polinomio de primer grado. Al momento de hacer la proposición de nuestra solución particular, tenemos que escribir entonces un polinomio de primer grado en primer lugar. Y en ese polinomio recuerden que siempre se ponen todos los términos, desde el término independiente hasta el término que tenga el mismo exponente de T. Si aquí hubiera sido por ejemplo 4T al cubo, pues tendríamos que poner A más B por T más C por T cuadrada más B por T al cubo. Todos los exponentes. Bueno, en este caso como es de primer grado solamente son dos términos, el término independiente y el término que tiene T. Y luego vemos que tenemos un polinomio de primer grado por una exponencial. Así que hay que proponer aquí otro polinomio de primer grado por una exponencial. En este polinomio de primer grado ponemos otras dos constantes que son C más D por T por la exponencial. A esta exponencial de aquí no se le pone otra constante. También he visto que me preguntan mucho eso en los vídeos. A esta no se le pone otra constante porque si le pusieran otra constante al multiplicar por estas constantes de aquí, pues siguen siendo estas de aquí constantes. Es decir, sería algo redundante. No hace falta escribir aquí otra constante. Bueno, entonces esta es la solución que normalmente propondríamos. Una vez que hemos propuesto la solución, hay que fijarnos ahora en lo que obtuvimos en la solución homogénea. Eso es muy importante. Si hay soluciones de la particular que se repiten con las de la homogénea que acabamos de proponer, entonces tenemos que multiplicar por una potencia adecuada de T para que ya no se repitan esas soluciones. Entonces, veamos. El primer término es un término constante. En nuestra solución no hay ningún término que sea solamente constante. Entonces, con este no hay problema. Luego tenemos un término de primer grado. Bueno, pues tampoco hay ningún término de primer grado. En general no hay ningún polinomio, así que no hay aquí ningún problema. Luego tenemos más un polinomio por una exponencial. Bueno, hay que separar esto. Es una constante por una exponencial de menos 3T, más una constante por T por la exponencial de menos 3T. Vean que ambas soluciones se encuentran aquí en la homogénea. Constante por la exponencial de menos 3T, más constante por T por E a la menos 3T. Entonces, las dos soluciones se repiten aquí, por lo que tenemos que multiplicar por una T dos veces, es decir, por T al cuadrado, porque se repite dos veces la solución. Así que multiplicamos por T al cuadrado y verificamos. Si nosotros multiplicamos por T al cuadrado aquí, obtenemos esto de acá, C por T cuadrada más D por T al cubo y verificamos si ya no se repite ninguna solución. Y efectivamente, bueno, no hay polinomios acá, como ya dijimos, y luego tenemos C por T cuadrada por la exponencial. No hay ningún término que tenga T cuadrada por exponencial aquí, ni tampoco un término que tenga T al cubo por exponencial. Entonces ya tenemos nuestra solución particular correcta. Ahora vamos a derivarla dos veces para sustituir en la ecuación diferencial. Empezamos derivando una vez y para eso vamos a utilizar la regla del producto, porque aquí tenemos un producto de funciones. Entonces al derivar nos queda lo siguiente. La derivada de la constante A es cero. La derivada de constante por T es simplemente la constante. Y luego para derivar este producto es donde usamos esta fórmula. Es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces derivamos la primera función con respecto de T. Así que nos va a quedar 2 por CT más 3 por DT cuadrado por la segunda función sin derivar, o sea, por esta exponencial. Y luego va a ser más la primera función sin derivar, que aquí está sin derivar, por la derivada de la segunda función. Y la derivada de la exponencial de menos 3T es menos 3, que es la derivada del exponente, por la exponencial de menos 3T. Recuerden que para derivar una exponencial se deriva el exponente y se multiplica por la misma exponencial. Entonces por eso aquí sale este signo menos. Bueno, ya tenemos la derivada y hay que calcular ahora la segunda derivada. Pero vean que si de aquí directamente calculamos la segunda derivada, tenemos que aplicar la regla del producto aquí y también acá. Hay que aplicarla dos veces. Podemos ahorrarnos un paso si primero factorizamos esta expresión. Es lo que yo les recomiendo también para que no cometan tantos errores al momento de hacer los cálculos. Aquí vean que este término tiene esta exponencial y aquí también tiene la exponencial, así que podemos factorizar. En un mismo paréntesis escribimos estos dos términos y escribimos estos dos términos multiplicados por el menos 3. No hay que olvidarnos de eso. Entonces menos 3 por CT cuadrada queda este término de aquí y luego menos 3 por DT al cubo es este de acá. Todo eso ya está factorizado por la exponencial de menos 3T. Y ahora sí, vamos a calcular la segunda derivada. Aquí ya nada más vamos a aplicar la regla del producto una vez. Al volver a derivar, la derivada de esta constante es 0 y aquí aplicamos la regla del producto. Es la derivada de la primera función que es 2C más 6 por DT menos 6 por CT menos 9 por DT cuadrado. Ahí está. Por la segunda función sin derivar. Y luego es más la primera función sin derivar, que es todo esto de aquí, por la derivada de la segunda función. La derivada de E a la menos 3T es menos 3 por DT. De ahí sale entonces este menos 3 y acá está la exponencial. Y de nuevo aquí podemos volver a factorizar para sustituir acá. En este caso, para no confundirnos tanto, como son más términos, primero voy a hacer esta multiplicación. Multiplicamos aquí menos 3 por 2 da menos 6, menos 3 por 3 da menos 9 y así multiplicamos todos los términos. Y ahora vamos a factorizar. Al momento de factorizar se van a juntar todos los términos en un solo paréntesis y vemos que hay algunos términos semejantes. Por ejemplo, este menos 6CT con este de acá se pueden sumar, nos da menos 12. Y este de aquí con este de acá también se pueden sumar, nos va a dar menos 18. Así que de una vez lo sumamos. Aquí está, menos 12, menos 18. Estos dos términos de acá no tienen semejantes, así que se pasan exactamente igual. Y estos dos de aquí son estos dos de aquí. Ya tenemos entonces todo factorizado. Ahora que hemos calculado estas derivadas, vamos a sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial. Entonces sustituimos la segunda derivada, que es todo esto de acá. Aquí ya está. Luego es más 6 por la primera derivada. Entonces multiplicamos el 6 por el B y el 6 por este término. Aquí está 6B, 6 por todo esto. Y luego es más 9 por Y. Y es esta de aquí. Entonces multiplicamos por 9 cada término. 9A, acá está, más 9 por B por T y luego más 9 por este término. Y eso tiene que ser igual a 4T más 6 por T por E a la menos 3T. Lo siguiente que debemos realizar aquí es reducir todos estos términos lo máximo posible. Una manera sería realizando las multiplicaciones y luego haciendo la reducción de términos semejantes. Pero ese procedimiento es muy largo. Es mejor volver a factorizar, porque aquí tenemos la exponencial de menos 3T, aquí también y acá también. Así que podemos hacer lo mismo que hemos hecho con las derivadas. Juntar todos estos términos en un solo paréntesis. Antes de hacer eso, conviene empezar multiplicando aquí por el 6 y acá por el 9. Al hacer esas multiplicaciones nos queda esto de aquí. 6 por 2 12, 6 por 3 18 y así. Ahora vamos a juntar todos los términos en un solo paréntesis, pero antes de hacer eso, vean que hay varios términos que van a quedar semejantes, así que de una vez podemos irlos eliminando. Por ejemplo, este menos 2ST con este de aquí que es positivo, se cancelan. También este menos 18 por DT cuadrada con este de acá, aquí es negativo y acá positivo, así que se cancelan. Para este término de aquí hay tres términos semejantes. Vean que este 9 más este 9 da 18, menos 18 nos da 0, así que los tres se cancelan. Y finalmente este de aquí con este de acá y este de aquí también se cancelan. 9 más 9 da 18, menos 18 da 0. Entonces todos estos términos se cancelaron, únicamente nos quedan estos dos de aquí. Así que son los únicos términos que escribimos multiplicados por E a la menos 3T. Acá ya no se escribe ninguno porque todos estos ya se hicieron 0, entonces estas exponenciales ya las quitamos. Y estos términos de aquí simplemente los pasamos y todo esto queda igual a 4 por T más 6 por T por E a la menos 3T. Una vez que ya hemos reducido los términos, ahora queda igualar los coeficientes. Entonces empezamos con estos de aquí. Este de aquí es el término constante más el coeficiente de T que multiplican a la exponencial. Bueno, aquí en este caso a la exponencial del lado derecho, únicamente lo multiplica un término por T. No hay un término constante que también multiplique a la exponencial, como podemos ver. Entonces este 2C debe ser 0 porque no hay una constante por exponencial aquí, pero si hay una constante por T por exponencial, aquí está constante por T por exponencial. Entonces esa constante que es el 6D debe ser igual a la constante de este lado que es el 6. Entonces 6D es igual a 6. Y para estos términos es más fácil. Primero vemos el término independiente, 6B más 9A. En el lado derecho no hay ningún término independiente, así que 6B más 9A debe ser 0. Y luego el coeficiente de T, que aquí es 9B y acá es 4. Entonces 9B debe ser igual a 4. Ahora hay que resolver estas ecuaciones. De aquí directamente despejamos. Este 2 pasa dividiendo y 0 entre 2 nos da 0, así que C vale 0. Y de aquí el 6 pasa dividiendo. 6 entre 6 nos da 1, así que D vale 1. Aquí también podemos pasar dividiendo. Así que nos queda B igual a 4 entre 9. Y acá despejamos A y sustituimos B. Entonces 9A debe ser igual a menos 6B, que pasó al otro lado restando. De una vez podemos sustituir el valor de B, que es 4 novenos. Multiplicamos menos 6 por 4 novenos. 6 por 4 da 24. Y se puede reducir la fracción sacando tercia. 24 entre 3 da 8, 9 entre 3 da 3. Luego este 9 que está multiplicando va a pasar dividiendo y al pasar dividiendo va a multiplicar al 3 que ya está dividiendo. Entonces queda que A es igual a menos 8 entre 3 por 9. Y aquí multiplicamos 3 por 9, 27. Y este es el valor de A. Ya tenemos entonces el valor de A, B, C y D. Sustituimos esto en la solución particular que habíamos propuesto. Entonces la solución particular nos queda esto de aquí. A vale menos 8 sobre 27. Aquí está. B que vale 4 novenos. Acá está. Y luego tenemos C por T cuadrado, pero como C vale 0, este término no aparece. Y luego D por T al cubo. O sea, 1T al cubo, que es este de aquí, por la exponencial de menos 3T. Ya que tenemos la solución particular y la homogénea, la sumamos para obtener la solución general. Esta de aquí es la solución general, pero es la solución general de esta ecuación que es la que tiene variable independiente T. Esa no es nuestra ecuación de Cauchy-Euler con la que empezamos el problema. Es importante regresar a la variable que teníamos originalmente, que era la X. Entonces, a partir de la solución que obtuvimos, recordamos cuál era nuestra ecuación, cuál era la sustitución que habíamos hecho en esa ecuación, y simplemente volvemos a sustituir estas expresiones acá. Vean que aquí aparece E a la menos 3T. Esto es lo mismo que tener E elevado a T, todo elevado al exponente menos 3. Así que como tenemos E a la T a la menos 3, es lo mismo que tener X a la menos 3. Entonces esta exponencial se convierte en X a la menos 3. Esta de aquí también es lo mismo. Esta T de aquí se convierte en logaritmo de X. Aquí está. Esta T de acá también en logaritmo de X. Y esta T al cubo en logaritmo de X elevada al cubo. Y esta E a la menos 3T, de nuevo, es E a la T elevado al exponente menos 3. Entonces es X a la menos 3. Y de aquí, pues ya nada más podemos expresar esto si queremos con exponentes positivos. Esto lo ponemos en el denominador como X al cubo. Aquí también. Y este logaritmo de X todo al cubo. También se puede escribir como logaritmo natural al cubo de X. Es lo mismo. Este X a la menos 3 pasa también al denominador como X al cubo. Esta de aquí es finalmente la solución para esta ecuación de Cossier-Euler no homogénea. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto MateFácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.